Muy ruda, muy, ¿cómo te describiré? Intensa, si eres intensa, si eres muy fuerte, solamente así puedes manejar esos temas, ¿cierto? Tienes que ser como muy fuerte física, emocional y psíquicamente, porque lo más fuerte puede ser psíquico, es lo más fuerte. Y transformar, ¿no? Ayudar. A veces esa fortaleza es la que necesitas para que el otro se descargue, para poder sostener el proceso de terapia o el proceso de conciencia de otro. Para poder contener y que la persona se abra y además que le ayudes a hacer las preguntas que descubra en él, ¿no? Esas partes oscuras. Y a veces decirles los significados o las verdades, hoy que vamos a hablar un poco de los temas, de los temas de símbolos y de conscientes, sí. A veces la gente o el paciente entra a un proceso de terapia, hasta cierto punto siente que ya sabe de qué va a hablar, siente que ya conoce su historia y su verdad y a veces romperle una ilusión para decirle una verdad que su propio inconsciente acaba de sacar, necesita que uno sea valiente en ese sentido. Valiente, sí, fortaleza. Sabiendo que la verdad. Y asertividad para decírselo de tal manera que lo capte con el corazón abierto, aunque duela, porque a veces las verdades, no a veces, siempre las verdades, cuando son fuertes, pues duelen. Pero estar en esa disposición de valentía, como dices, para… porque a eso van a terapia. No va a la gente para que les digas qué tan lindos son, sino para ayudarles a que ellos descubran sus propias sombras. Y por qué siempre hay una verdad aún más grande detrás de eso. Lo que verbalizamos, lo que llegamos a ser conscientes mínimo a comparación de las grandes verdades que aún nos guarda la mente o el alma. La mente, el alma. Y bueno, aquí, tanto ella como yo, creemos en la existencia de vidas pasadas, pero ustedes no tienen que comprarse esa idea. Puedes creer en metáforas del alma porque finalmente salen de tu inconsciente. Y entonces, toda esta simbología, tu inconsciente se comunica a través de símbolos. Entonces, lo que yo hago de dar entrenamiento de vidas pasadas, en marzo, previo de una capacitación, un entrenamiento, un taller de símbolo análisis en que conoces tu propia simbología, la simbología personal y también descubres la simbología del inconsciente porque nos llamamos vía inconsciente colectivo. Si tú estás observando, viendo este programa ahorita es que tu inconsciente te ha llamado. Algo viste o algo te cayó 20 es como para escucharlo y reflexionar sobre cosas que vamos a platicar en este momento. La primera vez, Ana, que tomaste símbolo análisis, que captaste muchos mensajes de tu inconsciente, de qué manera te sirvió en tus terapias. Mucho, mucho. Me sirvió en primera porque reconoces a nivel personal, reconoce uno mismo, esa gran información que te brinda una imagen o un símbolo. Cosas que a lo largo de tu vida a veces están presentes como gustos, como intereses, como coincidencias que aparecen. Ciertas imágenes que ves en una revista, después las ves en la calle, después te regalan algo con eso. Cosas que parecen datos al azar, pero que a lo largo de tu vida han hecho un acompañamiento. Y cuando trabajas en símbolo análisis, te das cuenta que han hecho un acompañamiento porque tienen un mensaje. Y ese mensaje, todo mensaje pide ser leído desde el inconsciente. Entonces, ese taller de símbolo análisis va dirigido a tu inconsciente. Conscientemente vas a escoger ciertos símbolos. Primero les guía una meditación y en completo silencio empiezan a recortar de revistas, así al azar. Supuestamente al azar, pero tu inconsciente está escogiendo esas imágenes que son las perfectas para el día siguiente descubrir tu vida. Tu pasado, presente, futuro, la parte inconsciente, consciente y supraconsciente, tus anhelos. Entonces, es muy rico, de verdad, confirmar lo que conscientemente sabes, cómo queda plasmado ahí y descubrir lo que inconscientemente pusiste. Por ejemplo, una cosa que yo te puedo compartir del primer trabajo que hice, mío, es que ahí identifiqué con la interpretación que fuimos haciendo, que la entrada a esta vida venía como varón. O sea, el arquetipo, la energía manejándose era masculina. La energía ya, la energía ya fuerte. Así es, ya era. Lo que necesitas. El cuerpo, digo, el alma escoge el cuerpo que requiere para vivir las experiencias en esta vida. Entonces, para todo eso que ibas a hacer durante tu vida, requerías un cuerpo fuerte, ¿no? Y que, pero sin embargo también que venía la imagen que yo coloqué, desnuda y echándose un clavado de espaldas. Entonces, con mucha, quizás haciendo demasiado uso de ser arriesgado, entraba el alma, entraba el alma demasiado de sopetón. Y quizás en ese punto de mi vida que yo hice el primer trabajo de análisis de, de mis símbolos personales, me encontraba así, como ya en medio de, y ahora cómo me metí en esto y ahora cómo me enderezo. Y, 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 ¿qué tipo de ropa traías o qué? Es una trusa porque es traje de baño y es un varón echándose el clavado hacia atrás. O sea, mostrando todo el plexo solar, todas las emociones y había cierta vulnerabilidad en ese entonces, ¿cierto? Así es. Y, y pudiste detectar esa vulnerabilidad. Que es como yo me había sentido, pero no lo había podido poner en una imagen. Es, es maravilloso conocernos a través de las imágenes y, y hacer plan de acción. Vemos en la sección que es la parte futura y entonces si lo que ves te gusta, lo puedes seguir haciendo las mismas cosas que haces ahora, aunque cada día yo anhelo que vayas mejorando como ser humano, pero si vas en ese camino que ahora tienes, tienes cierto futuro. Sin embargo, cuando en el mandala ven algo que no es lo que les gusta, entonces ahorita el presente es para crear cambios, para hacer terapias, planes de acción y todo esto, ¿no? Un plan de acción muy fuerte como el que tú hiciste, ¿verdad? En otro programa nos compartiste de tantos ojos que te observaban, sintiéndote observada. Y bueno, eso es muy normal que los niños pongan ojos, pero pues este, ya en un adulto sentirse observado y tenía que ver con lo laboral, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante. Todo esto nos lleva a aprender símbolo análisis porque a la hora que hacemos regresiones a través de hipnosis a una vida pasada, la persona va a platicar una historia que está viendo desde su mente, visualizando o percibiendo o incluso viéndolo a tecnicolor o nada más sintiéndolo según los canales de percepción que tenga la persona. Y entonces te da una historia y un regresionista hábil va a tener la capacidad de poder hacer de esas preguntas. Es lo que entrenamos a que desarrollen el arte del cuestionamiento para que vayan a profundidad, que detecten símbolos que hay que indagar para que la persona diga la información. Nosotros para nada somos ese tipo de terapeutas que le decimos a las personas qué hacer, sino hacemos preguntas para que la persona tome la acción, para ver la ley de causa y efecto, plantear lo que pasaría si esto y qué pasaría si hicieras tal cosa. Y entonces las personas deciden cuando tienen una oreja, un terapeuta, con quién compartir. Y es muy útil esto de la terapia de vidas pasadas. Es muy efectivo a veces para cosas tan... Me platicabas hace rato de la historia de una paciente tuya con cáncer. ¿Quisieras compartir esa historia? Sí. Una persona llega pidiendo el apoyo de la terapia para comprender. Está llevando el proceso de tratamiento por cáncer de mama, ya muy avanzado en otras partes del cuerpo. Y finalmente no está peleando con la enfermedad, no está renegando de su situación, pero sí hay una tristeza, hay una melancolía por la salud perdida, por todo eso. Y quiere examinar qué información le puede dar el trabajo con el inconsciente. A la hora que se hace la regresión a otra vida, ella recuerda muy agradablemente formar parte de un ejército. Se ve como una mujer guerrera dentro de un ejército muy limpio, muy pulcro, muy ordenado, muy disciplinado. Ella se llena de ese compañerismo, de la sensación de un cuerpo fuerte, sano, joven, en sus jugos, pero formando parte de este ejercicio militar, ¿no? Parece que sirve como a un terrateniente o algún rey o algún territorio muy bien delimitado. Y todo va muy bien al punto que llega al momento de la muerte o a la etapa final de la vida. Ella comenta que la hieren en la batalla, se cae su caballo y comienza a sentir esa sensación de muerte. Le pregunto sobre esta reflexión final, porque los momentos de muerte siempre son de mucha sabiduría. Es una etapa importantísima observar de qué manera moriste. Es una etapa importantísima para revisar durante una regresión. Y entonces ella dice que lo que en ese momento está percibiendo de ella en los momentos de agonía es que le da añoranza no haberse dado tiempo en la vida para hacer familia y ser mujer, para vivir ese rol y que se siente muy sola. Está muriendo en soledad y sabe que no va a quedar nada de ella. Y lo dice así, me la pasé pelea tras pelea, pelea tras pelea, y no me di tiempo de hacer familia. Entonces le pregunto en dónde la han herido, en qué parte del cuerpo la han herido, y ella señala que en el pecho. Entonces fue muy, muy importante, sí, muy revelador para ella, porque a la hora de interpretar a un nivel consciente cómo se relaciona esa herida con el padecimiento que actualmente tiene, le hago la pregunta también, en qué momento se desarrolló en tu vida actual el cáncer. Y ella vuelve a mencionar que cuando se sintió sola, cuando su hijo mayor está a punto de irse de la casa, y ella siente que separar la familia que ha construido la deja sola y vulnerable, y enferma, tiene al esposo, tiene a los hijos. Entonces hacemos esa reflexión, ella llega a esa conclusión de que la soledad que sintió, la añoranza de una vida como madre de familia, que sintió en aquel momento con el dolor clavado en el pecho, se reactivó cuando sintió soledad, y permitió que las células desarrollaran cáncer. Pero fíjate, en el pecho, que representa, bueno, tu capacidad de nutrir, de proteger, ¿no? Y entonces la hirieron, y le hirieron en el pecho, en el corazón, y pues sería interesante saber cuál fue el pecho en que empezó el cáncer, ¿no? Y también podemos ver cierto resentimiento. Y obviamente trabajaste otra parte importantísima, que es el perdonar. Sí. Cuando regresemos vamos a hablar de eso, que es el perdón, que es uno de los objetivos más importantes en una regresión, el perdonar a otros o perdonarte a ti mismo. Y aquí, con esta mujer, cáncer en el seno, que después invadió todo el cuerpo, podemos ver que podría haber resentimiento. Y que de hecho se estaba sintiendo ahorita ese resentimiento de nuevo, por no me apoyan lo suficiente, no me dan las cosas a tiempo, no se les ocurre cómo me siento yo, reclamar el sentirse sola. Y pues eso para nada le va a ayudar, no le estaba ayudando ese patrón de emoción. Como dolor en el corazón, porque se están yendo sus críos, ¿no? Así es. ¿Se iba a ir el último? Sí, el primero. El primero. Entonces, este trabajo de regresión es que a veces puede darte cambios muy súbitos, muy repentinos en tu vida, pero no solo te intereses por hacer una exploración del inconsciente esperando un cambio. También a veces hazlo por tener conciencia, y eso es importante. Por despertar, por darte cuenta. Así es. Vivir en ese darte cuenta es el principio de un amor propio, y a partir de ahí un amor hacia los demás. Y una paz que, bueno, es riquísima. Saber que estás viviendo, saber que eres creador de lo que estás viviendo, y que puedes modificarlo en cualquier momento. Eso es lo que me encanta de vidas pasadas, que la persona es el responsable de todo lo que le sucede ahora, y que tiene que ir a la raíz para recordar qué fue lo que sembró en el pasado, ya sea en esta vida o antes. Entonces, que ahora está cosechando cierta situación, como esta mujer que está cosechando este cáncer, ese dolor, ver qué pasó antes, y su inconsciente la lleva a esa vida de guerrera. Entonces, quizás ahora está hasta peleando, ¿no? Sí. Entonces, te preguntas en qué área estás peleando, ¿no? Porque ella muere en una batalla. Sí. Entonces, la palabra pelear y guerrera es una mujer aguerrida, y a lo mejor medio peleonera y controladora, quizás, ¿no? ¿Es así? Sí. Porque tiene que ver con cáncer en mama. Sí. Y que es tu capacidad de nutrir, ¿no? Qué interesante. ¿Qué les parece? Regresamos ahorita en un momentito. ¿Qué les holiday? ¡ nodig de vez! Ni de vez deинки, te alegrinería! ¡Nos ha oído! ¡Han dado! ¡Han dado! ¡Nos ha dado! ¡Nos ha dado! ¡Nos ha dado un impact! ¡Nos ha dado! ¡Nos ha dado! ¡Nos ha dado! Gracias. 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 Ciertas compulsiones del alma traviesa que ya no las debemos de hacer, pero nos sale tan fluidito. Como patrón fluidito. Sí, y es que de verdad, bueno, en perfilación criminal lo checamos, hay ciertos patrones de gente que se acerca y que se acerca porque tenemos algo que le duele, sin que necesariamente nosotros queramos tener la intención, pero por ejemplo, si tienes una personalidad de mayor control, se acerca a gente que odia ser controlada, pero que necesita que la controlen hasta que se harta y se ponen en posición, en posición de otorgarte poder y es una gran tentación también uno tratar de controlarse, tratar de controlarse. Evitar el control, sí, yo creo que uno de mis handicaps kármicos es el control, yo me he visto en muchas vidas controlando y entonces ahora ha sido mi trabajo el desarrollar esta habilidad para respetar el libre albedrío o el ritmo de las personas. Empezando con mi hijo mayor, es piscis y es así sereno moreno, así como que, y una vez cuando estaba chico le decía, es que apúrate Juan Jaime, es que no sé qué, es que tal cosa. Mira, dijo, así es mi ritmo y mi ritmo es el correcto para mí, que tú quieras ir rápido, no quiere decir que yo también tenga que ir rápido. Entonces dije, wow. Y después la vida hace, tenía como tú, no, más grande que tú, como a los 40, me pusieron marcapasos, fíjense nada más qué metáfora, qué simbolismo para marcar el paso. Hijo, hijo, wow. Entonces, muchas veces, si no aprendemos por esas señales que nos, por esos símbolos que te manda la vida, entonces, pues, o por las buenas o por las malas, chiquitita, y si como forma parte de tu misión cumplirlo, pues lo vas a tener que hacer, sí o sí. Entonces, las vidas pasadas te ayuda muchísimo a descubrir estas handicaps o destrezas kármicas para poder transformarlas. Así es. ¿Qué destreza kármica traes? Ay, estaba temiendo que hicieras esa pregunta y dije, ¿se van a enterar? Yo creo que una que tengo kármica es ser, alejarme o retirar mi afecto. En varias vidas, lo he visto en vidas pasadas, que yo retiro, me retiro, me aíslo y recojo mi cariño, ¿no? Lo recojo y eso causa un daño en los otros. Y actualmente también es un patrón que tengo que estar controlándome. Algo que no gusta. De no hacerlo. Pinto mi rayita, recojo. Y retiro, sí. Retira. Sí. Y muchas veces me buscan gente, tanto mujeres como varones, que tienen sensación de abandono. Entonces, obviamente me buscan, generan actos a través de los cuales yo me retiro y ambos estamos cayendo, ¿no? Esas personas en alimentar su abandono y yo en alimentar este alejamiento. Entonces, es importante hacer conciencia para no caer en esos vicios. Exacto. Porque no sale fluido. Sí. Ya son destrezas desarrolladas desde eones, desde muchísimas vidas a través de siglos. Sí. Y bueno, también en las regresiones te pueden ayudar para descubrir habilidades. Me estoy acordando de un médico. Tú tienes, has tenido médicos que van a regresiones para resolver una situación de enfermedad. Porque hay médicos que la medicina alópata o alternativa no les da la solución. Entonces, luego se les ocurre, ¿y qué tal si voy con Angelina y a ver o alguien les recomienda? Y han encontrado a través de vidas pasadas su causa. Por ejemplo, un doctor que tenía un problema gastrointestinal, su gastroenterólogo me lo, me lo refirió. Y se fue una vida en que estaba en la época, en la segunda guerra y era un güerito así recién casado, chiquito, con hijitos chiquitos y tiernito. Y pues tenía que enrolarse en las tropas y pues durante el día hacía actos criminales que no tenía esa, esa maldad de él, pero tenía que hacerlo. Le decían, no piense, solo dispara. Y entonces al disparar sentí esa contracción en el estómago. Y bueno, muere y precisamente una granada le cae en esta área. Y su alma le dice, bueno, no fuiste fiel a tus valores y le queda como una culpabilidad. Y ahora se estaba culpando y se estaba como castigando con ese dolor. Sí. Es, es muy curioso como a veces repetimos un dolor porque la causa está en el pasado hasta que saneamos y nos perdonamos o perdonamos a otros es cuando se cura. Tú tienes otro ejemplo así, semejante. No me ha tocado de, de eso. De doctores. De doctores, así no me ha tocado. Pero de amores, ¿te ha tocado de amores? De amores que se encuentran. Ajá, sí. Sí, muchas personas reconocen a sus parejas. Sí, eso es un tema. Pero fíjate que en el de parejas es interesante y es, es bonito, se trabaja además, es muy divertido. Y es, es muy enriquecedor. Sí. Porque estás compartiendo la sabiduría de una vida o de muchas vidas. Es muy enriquecedor para, para el paciente y para el terapeuta. Ah, así es. Porque tampoco te tocan pacientes a las cosas. Tienes que aprender. Exacto. Te llegan por ley de atracción. Entonces, muchas veces ese tema que está la persona trabajando es algo que el terapeuta también tiene que trabajar. Por eso es tan importante tomar símbolo análisis para tú reconocer tus propios bloqueos y tú sanarlos para evitar pasárselos a los otros. Porque los terapeutas que no se tratan, pues se automáticamente proyectan en los demás. Y no logras ayudar al paciente. Y no ayudas. También eso es algo. Porque existen como puntos ciegos, ¿no? Cuando tú logras como, ahora sí que como en los videojuegos, superas tomar conciencia de cierto problema personal tuyo como terapeuta, inmediatamente empiezan a llegar pacientes que están en la disposición de sanar ese problema. Sí. Que antes, si te hubieran llegado un mes antes, no le hubieras dado al clavo. Exacto. Pero en ese momento ya tomas conciencia. Y hablando de esto del amor, sí algunas parejas me ha tocado que se reconozcan ahí o que uno de ellos, el que va a terapia, reconozca al otro. Y es bonito. Pero un amor muy bonito que he visto es hacia los padres. Llegan pacientes adultos o adultas que sienten que pues ya, ¿no? El papá y la mamá que me tocó y su borrachera y su divorcio y su abuso sexual y su… que fue una mujer dejada. Cada uno con la historia que tenemos de juzgar a los papás y de decir hubiera sido mejor. Y a la hora de hacer una regresión, muchos de ellos han encontrado que en varias vidas han sido sus papás, también de nuevo sus papás y han sentido como el amor de ellos no es ahorita 40 años, sino son seres o almas que los han amado muchas vidas y que han tenido la paciencia de criarlos en diferentes experiencias de vida. Y eso hace que ya como adultos ahorita puedan hacer más amoroso el vínculo con sus padres. Eso es maravilloso porque cuando llegan quejándose a la terapia, le pregunto, oye, ¿quién llegó primero, tus padres o tú? Dice, primero, ¿dónde a la vida? No, pues ellos. Ah, ok, entonces tú decidiste llegar a ellos. ¿Qué es lo que vienes a aprender de ellos? Y entonces en ese momento como que caen 20 centenarios, dice, ah, ok, yo los escogí, qué bien. Entonces empieza esa parte terapéutica de qué es lo que vienes a aprender, porque los padres somos como una plataforma ideal para esa alma que escogió desde ese punto de almas amigas, vengo a trabajar del perdón, necesito regresar a la tierra, ¿quién viene conmigo? Y bueno, hay un alma amiga, levanta la mano y dice, mira, yo voy contigo y si me perdonas a mí, a lo mejor voy a ser un padre golpeador o un padre que te voy a abandonar. Y si me llegas a lograr perdonar a mí, habrás aprendido la lección. Y entonces muchas veces escogemos esas plataformas, ¿no? Las almas escogen desde entre vidas y de hecho se reúne. Ese es otro tema de vida entre vidas, en algún momento hablaremos de eso. De hecho, dentro de, dentro de dos, tres miércoles voy a traer a Marjorie Reynolds, a la persona, mi maestra de 87 años que desarrolló este tema de símbolo análisis. Es una mujer, no saben, impresionante, doctora en psicología, doctora en psicología clínica y astróloga desde hace más de 30 años. Impresionante todo ese acervo que trae esa alma. ¿Y qué tal? Veníamos platicando de ella. ¿Qué platicabas de ella? Que es como, esa mujer es como un ángel enigmático. O sea, no le ves, la ves tan intensa en su presente, se ve muy sabia, transmite mucha luz, es muy intuitiva y es como si no tuviera pasado, como si no la pudieras imaginar a otra edad o haciendo otras cosas más que delante de ti mirándote con sus ojos y sabiendo todo de ti. Bueno, te lee así nada más de una. Al inicio del entrenamiento de vidas pasadas, pues pasa cada participante al frente del grupo a platicar un poquito, 15, 20 minutos de su vida, para que las personas se den cuenta y que se identifiquen y que vayan conociéndose porque van a pasar una semana intenso, ¿no? Con ellos. Y Marjorie, desde que pasan, sabe exactamente lo que va a suceder con esa persona desde el principio hasta el final. Es impresionante porque pues me pongo así en la parte de atrás del salón a traducirle lo que la persona al frente le está diciendo y ahí para ella los símbolos, el símbolo astrológico, el signo astrológico para Marjorie es bien importante y empieza a detectar, a ver, cuántos capricornios aquí, cuántos leos, cuántos virgos, son, ¿tú qué signo eres? Sagitario. Sagitario, como Marjorie, Marjorie es sagitario, que son los largos viajes y bueno, viene desde Newfoundland hasta acá, así que la traemos desde un martes para asegurarme que el avión llegue porque donde vive está nevado, entonces había que tomar bastantes días para que haya bastantes oportunidades de que tome el vuelo. Bueno, les va a fascinar Marjorie Reynolds, mis respetos, es una sabia caminante y es un privilegio, un privilegio estar junto a ella aprendiendo. Yo cada vez que vengo, que viene, me fascino porque sé que voy a aprender muchísimo, muchísimo y he tomado muchísimos años con ella, desde el 2000, desde 1998, tomé mi primer entrenamiento, ella era la evaluadora de Henry Leoboldo, que fue mi maestro de vidas pasadas. Cuando Henry Leoboldo se retira y deja de dar los entrenamientos, me hereda Marjorie, entonces es una herencia de vida y yo le digo, eres la rosa más bella de mi jardín, ¿no? Es una divina. ¿Qué has aprendido que te ha llamado mucho la atención de Marjorie? La plenitud que tiene, como su jovialidad. Es una mujer llena, llena de vida y que todo el tiempo la sientes amorosa. Está comiendo y sus bocaditos, pero la ves como una niña entregada disfrutando, la ves en el jardín y aprecia de las flores todo. Poniéndose en el sol. Se pone en el sol, a un paso, a un ritmo que no se ve avejentada, o sea, no se ve como una anciana, se ve con un ritmo suave. Tiene más energía de muchos de los que van al entrenamiento, entrenan en la noche así agotados, arrastrándose ya para irse a dormir y Marjorie está como campanita, así sonriendo. Y es tan amorosa que su presencia brinda mucha seguridad, entonces yo creo que de que ella le pones un, alguien que tiene alma de potro desbocado y lo pacifica. Y lo alinea. Lo alinea. Alma de potro desbocado. Bueno, potro desbocado, simbología del potro, pues signo de intelecto todavía muy joven, pero desbocado. Y yo creo que ahí se alinean, tiene razón. Da mucha seguridad su presencia, pero es una seguridad amorosa. Ajá. Y además es una mujer individual, o sea, es una mujer que creo que se nota que no puedes rebasar cierta línea con ella. Pinta su rayita de una manera tan amorosa, es como trae la medicina del zorrillo. Pinta su rayita y tú osas ir más allá, puede echar el chisguete. En ocasión le preguntaron que si, ahí a la hora de las presentaciones, a la hora que pasó ella, yo la introduje, pero alguien le preguntó que si se había casado. Y contestó, ¿y cuál es el motivo por qué quieres saber eso? Bueno, la mujer que preguntó, se quería meter debajo del escritorio, de la mesa. Es mil por ciento asertiva. Mil por ciento asertiva, jamás la he visto enojada, jamás dice una mala palabra, va con las reglas de la hipnosis, todo en positivo, siempre esperanzador, siempre reencuadrando de acuerdo a programación neurolingüística, sacando lo mejor de la situación y un alma, como tú dices, compasiva y amorosa, que acompaña de una manera linda, divina. Su compañía no la quieres dejar, es muy agradable. Sí, su compañía. Les aseguro que si la conocen, se la quieren meter al bolsillo porque es chiquitilla, así toda finita, ¿verdad? Bueno, ahorita regresamos después de un corte. Gracias. 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 Muy bien, pues, bienvenidos al último segmento de esta sección de Vidas Pasadas con An Antinoco y Angelina Ahumada. ¿Qué historia les quisieras compartir ahorita de alguna regresión que te haya llamado la atención? De alguna regresión, híjole, todas son muy interesantes. Yo creo que también, por ejemplo, de médico, de una persona médico, pero a la hora de hacer la regresión ella es cirujano y entonces es muy buena, es muy buena, cirujano y confía mucho en sus habilidades, se sabe buena, pero en algún momento llegó con un malestar, decías los médicos que no se pueden curar con su misma medicina, entonces tenía un malestar cerca del estómago y no se lo quitaba, era un dolor que se incrementaba, se incrementaba y ya la habían movilizado en cama. Entonces fui y comencé haciendo primero una relajación, la persona quiso y sí quisimos una regresión. A la hora de hacer la hipnosis, primero fue regresión, pero no a vida pasada, sino en tiempo. Y regresamos a un evento un poco estresante y traumático para ella, que fue el fallecimiento de un paciente. A pesar de haber sido operado y a pesar de la confianza que ella tiene en sus habilidades, la persona falleció, falleció de un cáncer de estómago, que era justo la zona del lugar donde a ella le estaba dando el dolor. Y guardó ese dolor. Guardó ese dolor. Entonces llegamos primero a esa primera toma de conciencia, pero sin embargo el dolor no desaparecía. Y entonces fue la pregunta o la indagación, ¿qué emoción te vincula con ese paciente? Como doctora, quizás un poco la culpa, trabajamos sobre la culpa, que ella reafirmara su creencia de ser buena doctora, de que hizo, revisó el proceso de la cirugía, observa si hay algo que pudieras haber hecho mejor y que ahorita necesites perdonarte de tu propio proceso. No todo lo hice bien, hice lo mejor que pude. Y entonces al preguntar por la emoción, hicimos una técnica buenísima, que los que vayan al taller de regresiones la van a aprender, un puente, pues es muy interesante, y con esa técnica se ubica en una vida pasada inmediatamente. ¡Guau! En una vida pasada en donde ella es nana de un grupo de niños, pero reconoce entre los niños a sus hermanos. Tiene cuatro hermanos en esta vida y reconoce por lo menos a tres de esos hermanos. Y entonces ella es nana y los ve pequeños y los cuida y la quieren mucho y ella los quiere. Es la mamá porque pasa todo el día con ellos y ve a la mamá muy poco, no le ve el rostro, pero la percibe como una mamá dura, de hecho se muestra molesta. Es que esa mamá no los quiere, o sea, no los cuida, nada más me los da. Y son como míos, pero al final llega y se los lleva, entonces me los quita. Como que estaba en esa molestia de los amo como a mis hijos, pero no son míos. Y hay un momento en aquella vida en el que parece que ella avanza en edad y a una edad decide ya no, ya no estar porque es muy molesto para ella ver que la mamá es desapegada. Y entonces decide que ya no va a cubrir el rol de nana tratando de que la mamá se haga cargo. Y decide irse, pero esa partida le duele mucho porque era su familia. Y nunca tuvo hijos, no se volvió a casar, no hizo nada, murió sola, pero con esa añoranza de los dejé. Y entonces encuentra que esa emoción que ella sentía es la misma emoción que su paciente le confiesa. En este estado de trance ella habla emocionalmente, espiritualmente con su paciente fallecido y el paciente le dice que no se quería ir, que él tenía muchas esperanzas de que ella lo curara porque él no quiere dejar a sus hermanos solos, él quiere tener a los hermanos reunidos y ser siempre una familia. Entonces esa emoción de no quiero dejar a los hermanos, que en otra vida fue nana y en esta para no dejarlos decidió ser la hermana mayor, esa emoción la ancló espiritualmente con esta persona que falleció. ¿Qué tal? Fue muy liberador. Fue muy sanador, muy liberador. En una ocasión una doctora, bueno ya había estudiado medicina y había practicado doctora y platica que su primer día cuando están haciendo su servicio le toca ir a urgencias y esa primera noche, su primera noche en urgencias se mueren cinco de los pacientes. Bueno, al día siguiente, ella siendo sumamente kinética, muy emotiva, muy emocional, se conecta a esa parte de sufrimiento y de sentirse culpable. Y bueno, tenemos tres canales de percepción, el auditivo, visual y kinético. Y normalmente los doctores a lo largo de su carrera desarrollan la parte auditiva, que es la parte de investigación y la parte fría. Por purita protección necesitan tener como el sentido común y más fríos para no enrolarse con el sufrimiento del paciente, para ser más objetivos también, más racionales. Entonces, ella era primero kinética y luego kinética y luego visual y poquito auditiva. Y entonces, al día siguiente, ella decide que iba a dejar su carrera de medicina y va con su maestro médico y le dice, bueno, no, no tienes que dejar la medicina, pero busca otro derivado, busca algo alternativo donde no se murieron los pacientes por tu culpa. Ellos ya estaban en urgencias, estaban muy graves, no es tu culpa. Pero busca algo donde tú lo disfrutes, donde te sientas productiva. Y entonces escogió estudiar el entrenamiento de vidas pasadas y es buenísima. Y me encanta porque desde su mandala que hizo en símbolo análisis, ella puso a una niñita cambiándole un pañal y estaba con su gorrita de como de enfermera. Con su gorrita de enfermera y ella dice que desde chiquita le gustaba poner inyecciones y le gustaba que las vacunas y todo. Entonces, eso ya lo traía como una, lo de ser doctora y buena doctora, ya lo traía como una destreza dármica. Y entonces lo ha podido combinar muchísimo con esta cuestión de regresiones, porque es súper entregada, súper formal y bueno, hay de todo. Y exhaustiva, ¿no? Porque son así de diagnóstico, todo perfectamente en orden. Sí, sí. Entonces, maravilloso. Y otra doctora que una vez fue, nos quedan tres minutos, pero ya nada más les quiero decir que es muy interesante descubrir tus destrezas kármicas y aprovecharlas. Esos son los patrones repetitivos que van a descubrir en tres sesiones grupales que les guío en el taller de patrones de vida, lecciones del alma y el perdón, el 4 de marzo. Y ese está abierto a cualquier persona que nos esté viendo ahora. O también para ir a recordar tu herencia emocional y psicológica, está el taller de Sculping Your Life, el 5. El patrones es un sábado y Sculping Your Life es el domingo, al día siguiente. Entonces, hay precios especiales para los que vayan a los dos. Es un taller maravilloso. Y ya en el taller de patrones descubres tus destrezas kármicas que estás repitiendo una y otra vez. Hay personas que son muy hábiles para la jardinería o para la cocina, o son muy buenos cuidadores, son muy buenas madres, o son muy buenos abogados. Y entonces se descubren esas habilidades. Pero lo interesante, que a lo que les invito es a descubrir sus destrezas kármicas para transformarlas. Porque algo negativo lo puedes transformar en algo positivo, que sea de utilidad para ti y para toda una sociedad. ¿Te parece? Sí, claro que sí. ¿Tú qué transformaste? ¿Qué fue tu primer plan de acción? Bastantes. Yo creo que el primero fue aprender a comunicarme. Esto de la palabra, sí, cierto, se me ha dado, como que se me ha dado desde chiquita. Eres auditiva. Y ahora ya lo desarrollé más. Es su primer canal auditivo. Pero me comunicaba más. Así. Despejada. Pero me comunico más a nivel de ideas. Y entonces tuve que aprender, o estoy desarrollando más, el comunicarme también a nivel emocional, el aprender a poner esa parte ahí. La parte kinética. Y de hecho tenía miedo. Ah, pues de hecho en ese taller, en uno de esos haces una regresión, creo que en el de Sculpin o en el de Patrones. Se hace una regresión grupal. Y en esa regresión grupal yo me vi como un hombre que tenía muchísimos trabajadores y está el muelle y yo tengo que subirme a la plataforma a hablar con ellos. Y eran trabajadores muy molestos, pero yo tenía la capacidad de manejarlos. Negociar. Eso lo recuerdo, que fue de los primeros temas, porque yo en esa regresión me enfoqué en dar conferencias. Yo daba conferencias en ese entonces y tenía inseguridad. Y esa regresión me abrió esa panorama. Esa te conectó a tu destreza dármica. Sí. De poderte dirigir a un grupo de personas y transmitirles ese mensaje. Muy bien. Pues les doy las gracias por haber estado en este programa, escuchándonos. Les espero la siguiente semana. Vamos a seguir hablando de este tema de vidas pasadas, que en marzo es súper intenso. Tengo el taller de patrones y el entrenamiento. Entonces voy a tener a Padme Castellanos, que es una delicia conocerla. De acuerdo al New York Times, es la psíquica, la vidente más importante de Latinoamérica. Entonces la vamos a tener aquí. Así que los invito la siguiente semana a tener a Padme Castellanos. Padme Castellanos tiene varios programas. Me ha invitado, pero ahora yo la voy a invitar. ¿Qué les parece? Bien. ¿Qué les dices de despedida? Que dejen de estar de aquel lado y que se pasen a formar parte de esto, porque nada de lo que escuchas se parece a cuando lo vives. Ten tu propia historia de vidas pasadas, ten tu propia historia de símbolos, ten tu propia historia de terapia, donde tú quieras, como tú quieras, pero si estás viendo esto es porque te lo está pidiendo tu alma. Pásate de este lado. Que inconsciente. Y también cuenta tu historia. Ay, qué divino. Pásate de este lado y cuenta tu historia. Me encantó. Me encantó. Muy bien. Pues, mi Ana, muchas gracias. Como siempre, es un deleite estar contigo. Yo la disfruto muchísimo porque hemos estado conectadas en muchas vidas antes y ahora estamos muy cercanas en estos temas. Gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!